Cuando todos pensábamos que Percival estaba internado bajo interrogatorio, él está en una marcha y dijo a CDN, se atribuye ser uno de los organizadores de la marcha de Nueva York. ¿Él? Sí. ¿Que él es uno de los... Sí, dijo él, lo escucharon a la tierra. Se lo va a comer a la tierra. Sí, se lo va a comer a la tierra. O lo va a quemar, no sé. O te cremamos también, como tú quieras. Ay, no, después no. ¿Y cómo voy a...? ¿Cómo que dicen los cristianos? Que uno vuelve a la encarna. ¿Y cómo voy a la encarna? No. ¿Que él dijo que él es uno de los organizadores? Que fue uno de los organizadores que agradece a la policía el buen trabajo que hizo. No, no, no. Para ayudar a... Sí. O sea, el show se traslada para no ayudar. Pero lo grande que él dijo, que tenía... Le dijo a CDN, yo lo oí, que tenía, por vía telefónica, tenía 12 días de haber sido otra operación en la cabeza, pero estaba marchando ayer. ¿Con ese fin? No. Y por eso es que yo he visto, lo he visto en la foto que me mandaron, la persona que está al lado del tacón, unos guantes verdes y una boina verde. Digo yo, pero es que no puede ser, porque yo lo más lejos que tenía es que él estaba en Nueva York. Digo yo, pero esa foto tiene que ser falsa. Me la mandaron. Porque no es verdad que aquí nadie anda con guantes y boinas para el frío. Y Percival no puede estar al lado, eso es que han hecho una composición para poner a Percival ahí. Atribuyo, ese era uno de los organizadores. Mire, tenemos a Loreny Solano, productora de televisión. Jolera, quería hacerle una denuncia que es importante. Loreny, buenas tardes, bienvenida a Sol de la Tarde. Buenas tardes, mi estimado Cristian Jiménez. Saludos para todos los que están ahí acompañándote. Y quiero decir que el saludo es especial para doña Consuelo. La sigo toda la tarde. Gracias, amigo. Y bueno, y Ángel, que está por acá a mi derecha. Cuéntanos, Loreny. Claro, mira, yo voy a ser breve, pero primero quiero dejar una frase al inicio. Nosotros exigimos mucho de la salud que lo subsidia el Estado, pero la salud privada muchas veces no les exigimos la calidad y la eficiencia que deben brindarnos. Yo estoy saliendo hace un momento del Centro Médico Dominicano de buscar a toda la gente en administración, algún relacionador público. El relacionador público es el director, que dicen que es el doctor Arias. Entre otras personas, que alguien me diga a mí si es correcto que cuando una mujer que da luz se le lleva al bebé a la habitación, no se le pone ninguna acunita o camilla donde pueda reposar ese bebé en los momentos que la mamá no pueda cargarlo. Porque como ustedes comprenderán, la labor de parto no es algo para que uno pueda estar con el bebé todo el tiempo. La respuesta de enfermería o de la parte de recién nacidos es que si la mamá es tan gorda que el niño va a caber en la cama. Oh, pero por Dios. Dios mío. Esa es la respuesta que da una señora de apellido Reyes en el departamento de recién nacidos. Pero aparte de esto, que me estoy tratando de comunicar con alguien. Yo digo, ven acá, pero esta señora está pagando un seguro, no tiene las condiciones. Y la bebé la están cambiando en el mueble, donde toda la gente que va a visitarla se sienta. Imagínense ustedes, el foco de bacterias que hay en un ambiente. Entra un ginecólogo y le dice, no puede dejar que todo el mundo la cargue, pero cómo no. Aló. Va a cargar, si no hay donde ponerla. Si no hay donde acotarla. Claro, claro. Entendemos que yo, mire, yo lo voy a hacer más público, yo lo voy a mencionar en otros espacios, voy a escribir sobre el tema. Pero decía, no me puedo quitar, ahora que está sola en vivo, no me puedo quitar eso, no puedo dejar que eso pase sin expresarlo. Porque de verdad que da pena que nuestro sistema, en este caso privado, tenga esa deficiencia tan insignificante. Porque ellos dicen que la mamá cuando le van a dar de alta no necesita la camilla. Pero la niña nació el sábado. Dios. Dios. Bueno, Lorena, la denuncia está hecha. Es gravísimo. Gracias. Es gravísimo. Y nosotros vamos a ver si hay algún contacto con la gente del Centro Médico Dominicano. ¿En qué habitación está ella? Ella está en la 425 del Centro Médico Dominicano. Sí. ¿Tú sabes nombre de la señora? Sí, claro que sí, Mari Mateo. Mari Mateo. De verdad, y con esto ya yo sé que estoy aportando. Sobre todo porque la gente va a saber que tiene derecho a exigir cuando usted está pagando. Claro. Que tiene derecho a exigir. Está bien. Bueno, gracias Lorena. Gracias a mí, lo sigo escuchando. Gracias, gracias. Lorena y su olano. Es gravísimo. Como dice ella, a veces solo exigimos los hospitales públicos. En esas clínicas privadas de mucho renombre y mucho. Es una queja permanente, doña. Es una queja permanente. Y en el caso de esa clínica. Yo he visto sitios que no hay ambulancia, no hay camilla para, llegamos con un pariente y hubo que cargarlo y ya estaba muerto porque se murió en el trayecto y no había cómo entrar, no había una camilla, un enfermero solo en emergencia, un enfermero durmiendo. Eso no fue ahora, hace tiempo, pero una súper clínica de aquí. Oye, cosas así. Otra señora no cuenta que le caía una gotera en la cabeza en otra. ¿Cómo? Tuqui, tuqui. Pero, mija, miren esta gotera que está cayendo de la... Ay, que usted quiere, no podemos poner la cama en otro lado. De la aire acondicionado. Y cobran como si fuese el Cleveland Clinic. Y en una clínica que cuando mi madre estaba interna. Ayúdame a ponerle el pato. Ay, no, espérate, yo no estoy aquí para eso, la enfermera. Oye, entonces la que está aquí para eso soy yo. Qué barbaridad. ¿Eres así? Tenemos en la línea al amigo Julián Roa. Julián Roa, regidor del Partido de la Liberación Dominicana. Ex-regidor. Ex-regidor. Uno de los mejores regidores que yo he conocido. Julián Roa, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Buenas tardes, Cristian, buenas tardes a Ángela, a doña Consuelo, a todos. Un abrazo, hermano. A verle un poquitito, Arco, que tuve un lugar un poco ruidoso. Sí, cómo no, que conversamos contigo porque tú quieres hacer una aclaración con respecto a la Liga Dominicana. Qué es lo que sucede, que salieron unas informaciones en el sentido de que tú estabas apoyando la candidatura de Johnny para que fuera de nuevo el presidente de la Liga. No, miren, debo aclararle algo porque creo que me dijeron que había hecho ustedes, en el programa de ustedes de la tarde o no sé si va a ser en la mañana, se había hecho el comentario de que yo estaba apoyando la candidatura de Johnny John. Así es. Y debo aclarar algo, a mí me entrevistó un periodista de CBN, lo digo con pelos y señales, y me hizo tres preguntas. Primero, que si yo desistía de mi aspiración de ser secretario general de la Liga, yo le dije que a mí me habían propuesto, no que yo había aspirado, que por lo tanto no dependía de mí. La segunda pregunta me dijo que ponderara que qué le parecía la gestión de Johnny John. Yo le dije que una gestión buena, excelente. Johnny ha llevado la Liga por el camino que tiene que llevarse, que por el camino de llevar la Liga a ser un organismo técnico asesor, en la capacitación, de hecho yo soy el director del Instituto de Capacitación Municipal a nombramiento de Johnny John. Por lo tanto, yo entiendo que por donde se ha llevado el camino de la Liga tiene que seguir ese camino, con Johnny o con quien sea. Sí. Y una tercera pregunta que me hace el periodista es que si yo apoyo a Johnny John, yo le dije yo, no, yo no, porque ya mi partido ha dicho que esa decisión la va a tomar su comité político y yo soy un miembro de ese partido. Yo voy a aceptar la decisión que tome el partido, sea Johnny John o quien sea. Sí, sí. Ahora es que el periodista entendió solamente la parte de la ponderación que yo he hecho de Johnny John, que vuelvo y la repito, la haré siempre, me parece. Y yo que estoy dentro y que no ahora que estoy dentro. Siendo regidor, puedo decir de cómo se maneja Johnny John y la verdad es que se ha manejado correctamente. Sí. De hecho hay una auditoría de cámara de cuentas que la Liga le hizo las observaciones y lo encontró que eran errores pequeños. O sea, la gestión de Johnny yo no puedo decir que es mala de ninguna manera, menos yo, que la conozco. Pero debería decir que la prensa diga que Julián Roa está apoyando a Johnny John cuando mi propio partido ha dicho que va a tomar esa decisión, creo que no es correcto. Y el consuelo que me conoce, perdóname, consuelo que me conoce sabe que yo soy un militante disciplinado, me guste o no de la decisión en mi partido. Julián, tú dices que en el programa se dijo esto, estoy googleando, no, no, y después explicaste lo de CDN, pero estoy googleando y habla de hace cuatro días, entonces lo dice el Caribe, que es CDN también, pero aparece en el periódico Hoy, que ustedes apoyan a Johnny John, lo dice el periódico Hoy Digital, lo dice Nacional. Cuando dice Ustedes se refiere a Contreras. A Don Miguel Contreras y a ti. Te repito. Y lo tienen numerosos periódicos de hace cuatro días. Te repito, Cristian, la única entrevista que yo tuve fue con un periodista que vino a mi oficina de CDN. De ahí para allá no sé cómo llegó la información a otro lado. Yo te estoy diciendo, y ustedes me conocen, lo que sucedió. No digo esto con intención de manchar el trabajo que ha hecho el ingeniero Johnny John, todo lo contrario. Pero yo no puedo ir ni contra la decisión de mi partido, y mucho menos cuando yo podría ser uno de los propuestos a ser secretario de la Liga. Claro. ¿Entiendes? Ahora, Julián, en el caso, ¿veinticuánto que estamos hoy? 23. 23. Horas para la toma de una decisión. Ya comité político no hay reunión de aquí al día de Duarte. Hay una decisión política que tomar. Ni la marcha lo hace reunirse. No, ni la marcha ni nada. El PLD está por encima del mar y del bien. ¿Qué marca de gente es? Entonces, tú que eres un líder, un dirigente connotado del PLD, que tienes incidencia en la vida municipal del país, ¿es tan urgente, tan necesaria la posición de que el PLD ocupe la Liga Municipal, que se le dé una patada a Johnny John como se la están dando desde las filas del Partido de la Liberación Dominicana, que se maltrate al PRD, a Miguel Vargas y a Neney Cabrera de la manera que le están haciendo. ¿Tú crees que las circunstancias políticas son las adecuadas para este tipo de comportamiento desde tu partido? Bueno, Ángel, yo te reitero, una de las personas que públicamente reconoce el buen trabajo de Johnny John y reconoce que esta gestión va hacia la parte que tiene que ir la Liga, soy yo, que soy uno de los que he sido propuesto. Yo soy el primero que admito que es una gestión que va por buen camino. Ahora, yo, cuando varios miembros de mi partido, el secretario general, varias personas, el propio mi profesor Euclide Gutiérrez, han manifestado que van a tomar una decisión... El PLD necesita la Liga, han manifestado. No, perdóname, lo que yo no puedo ser un subalterno que decida una cosa a la otra. Lo único que quiero manifestarle a ustedes es que de un modo u otro no es una decisión que me corresponde a mí. Y no he dado esa declaración. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Aprendí mucho contigo, te lo digo de verdad. Y yo contigo, y yo contigo. Maestro, maestro. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Buenas tardes, Julián Rúz. Excelente regidor, excelente regidor. Entonces, el PLD se queda con la Liga, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Bueno. Todo pinta que se queda con la Liga. Todo parece ser... Pero yo no puedo creer que le hagan esa... Yo no puedo creer que le hagan ese desaire a Miguel Vargas. No es ni siquiera a Nene, a Miguel. ¿Y por qué? ¿Y por qué? A pesar de que Johnny, Johnny, ni a Miguel como dice Ángel, ni tampoco a los reformistas que están apoyando a Johnny. Claro. Porque sea como sea, Johnny ha tenido un comportamiento muy prudente. Y ellos tuvieron una respuesta política. Claro. ¿Entiendes? Pero yo no sé qué afán tiene el PLD. Tiene la necesidad... De ver que todo y todo y es mío todo, como el gato con botas. ¿Se parece al gato con botas? ¿De quién es ese castillo? De mi señor, señor. ¿De quién es esa carroza? De mi señor, señor. ¿De quién es ese lago? De mi señor, señor. El gato con botas. Nene, ¿tiene experiencia municipal? No puede ser tan gato con botas. Se me zafó. Perdón. Vamos a hablar con la gente. El sol de la tarde. El sol de la tarde.